Querido Tommy Mi nombre es Paco y te escribo de Santiago Hay una chica que no se sale de mi mente Para eso eres tan elocuente Y allá le cantan tus canciones ¿Te imaginas ya por dónde voy? Es que con ella no me salen las palabras Y quizás tú pudieras ayudarme Vamos a ayudarlo bien A decirle que... Dame algo tan bonito Que le saque mil suspiros Pues decirle que la amo Y nada más No sé si bastará No, no Señor Tommy Aquí le escribo nuevamente No me ha contestado Pensaba que era buena gente Puede que esté muy ocupado Pero yo estoy desesperado Ayúdeme a encontrar la forma De decirle que yo muero aquí por ella De una forma un poco más poética Que eso del romantismo Que eso del romantismo A mí no se me da Dame algo tan bonito Porque le saque mil suspiros Pues decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Amigo Paco Disculpa la demora Espero no te moleste Que haya copiado aquí tu historia En el amor no soy experto No sé de dónde sacaste eso Y nada puede estar más lejos De la verdad No confundas Palabrería por sentimientos Las metáforas Son solo bajas del intelecto Si me preguntas ¿Qué decirle a tu chica? Solo dile que te puedes por ella No se me ocurre Una mejor manera Que eso del romanticismo Es solo un juego de ajedrez Cuando se trata de sentimientos No hay nada como ser directo Dile que la amas Y nada más Seguro bastará O sea que te parece 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 Gracias.